Bueno, y ayer apenas conocíamos la noticia de dónde iba a ir la gente, o dónde tenía que ir la gente a dejar ese homenaje, ese reconocimiento. Encontrábamos a la Biblioteca Argentina y decíamos, ¿por qué la Biblioteca Argentina? ¿Por qué ha sido ese el lugar elegido? Horas más tarde nos enteramos por qué, pero tenemos detalles, ¿no? Sí, bueno, estuvo trabajando allí desde las primeras horas, Belén, volvemos con vos para hablar, ¿no? Que fue el epicentro de la despedida y del último adiós en nuestra ciudad, pero un lugar aparte muy querido, ¿no? Por el propio Lipchitz. Querido por el propio Lipchitz, exactamente, ¿no? Y algunos decían, bueno, fue un verdadero soñador con respecto al hecho de las bibliotecas. En este caso, Sonia Leo, estamos con Joaquín Blanco, diputado provincial por el Frente Progresista, y hoy le preguntábamos a él, bueno, ¿usted fue alguno de los impulsores, ¿no? De esta idea de por qué los restos, o al menos el homenaje al exgobernador, había que hacérselo acá, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Lo definió ayer Clara, junto con la familia, en este momento de pandemia, no podemos despedir a nuestros seres queridos como se merecen, como necesitamos. Y, bueno, al no poder hacerse un velorio, se decidió por este lugar, que es un lugar muy simbólico, esta biblioteca argentina que tanto representaba para Miguel y que en su última gestión de gobernador la transformó, la convirtió en un lugar moderno, amigable, abierto, y una de las obras que él estaba muy orgulloso y una de las marcas que dejó Lifchi en esta ciudad, que tantas cosas positivas nos dejó a los rosarinos, bueno, también esta nueva biblioteca argentina que inauguró allá por el año 2019. Usted decía que seguramente esta ha sido una de las obras, en este caso fue la remodelación, la ampliación de la biblioteca argentina, una de las obras que más puede haber enorgullecido al ingeniero Lifchi. Bueno, es una de las obras que sin duda lo definen a él, ¿no? Porque tiene que ver con lo público, tiene que ver con un espacio de calidad, tiene que ver con la niñez, por la nueva biblioteca para niños que está sobre calle Santa Fe, y tiene que ver con la cultura y el conocimiento, ¿no? Y esto de generar bienes públicos de calidad, que tengamos el orgullo de tener lo mejor y que sea público. Y él estaba muy contento con esta obra y cuando se inauguró fue un motivo de orgullo para la ciudad. Y él había pasado seguramente por aquí en su etapa de estudiante. Sí, seguramente. Bueno, Miguel tenía una relación muy especial con las bibliotecas. Aparte, un lector voraz, apasionado, siempre tenía tiempo para estar leyendo, siempre tenía tiempo para estar marcando algún texto y compartirlo con sus colaboradores. Era una persona que permanentemente se formaba, que permanentemente estudiaba. Así que me parece que es un buen lugar para que la gente exprese su recuerdo hacia él, su gratitud, su acompañamiento a la familia en este momento tan difícil. Y bueno, la verdad que las muestras de afecto y de apoyo han sido en cada rincón de la provincia, de los pueblitos más chiquitos, nos han llegado mensajes, palabras de aliento, de pesar. Y eso realmente es conmovedor. Es parte de lo que Miguel sembró durante su vida. Gracias a ustedes. Hoy pasaba la palabra Sonia Leo de Joaquín Blanco, diputado de la provincia de Santa Fe, y uno de los que colaboró en que sea este el lugar donde seguramente le hubiese gustado y mucho al ingeniero Miguel Lipschitz que aquí lo despidan sus seres queridos. Exacto. Bueno, compartíamos las imágenes de ese momento de la reinauguración, donde el propio Lipschitz contó que de niño iba con su madre a la Biblioteca Argentina a buscar datos y que después cuando cursó sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico también fue un lugar en el que pasó muchas horas de su vida y de sus estudios. Y bueno, me parece que simbólicamente fue una excelente elección para el último adiós. Gracias Belén, nos mantenemos en contacto.